Bueno, estamos aquí en nuestro son en Río Piedra, donde vamos a hacer algo nunca antes visto en la televisión de Puerto Rico. Consta en meter a una persona común y corriente en una escena de una película. Me explico. Tenemos a Rodolfo y Leo. Ellos son los maleantes principales. Va a haber una escena donde va a haber una transacción de droga, donde algo va a salir mal. Tenemos a Carlos y Manuel, donde son los secuaces que están ahí metiendo miedo y todo el rebulú. Y tenemos a Chris, un diseñador de ropa de Puerto Rico, que lamentablemente es la primera víctima del primer capítulo de So You Wanna Be a Movie Star. No. ¿Dónde están esto? ¿Dónde están esto? Le dije, le dije a Luis, escóndeme cosas porque... Y el próximo momento sea una vez. Hola. Hola. ¿A Larry? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.